Música, artes plásticas, artesanías, joyería y artes manuales harán parte de la variada programación que podrán encontrar los Vallecaucanos este viernes 9 de diciembre en la segunda versión de la Feria Innovarte 2022 organizada por la Gobernación del Valle. Este viernes 9 de diciembre desde la Gobernación del Valle del Cauca y su Secretaría de Cultura los invitamos a la segunda Feria Creativa Innovarte 2022. Serán 40 emprendimientos artesanales y artísticos de todo nuestro departamento en el cual se promoverá la reactivación, el fomento, la visibilidad del sector cultural de la región. Recuerda, te esperamos en la Plazoleta San Francisco a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que disfrutes, apoyes y nos acompañen a estos emprendimientos creativos de nuestro Valle Inmecible. Este evento será un espacio de exhibición y promoción que permitirá mostrar el arte y el talento de los emprendedores vallecaucanos que con su trabajo se dedican a resaltar las técnicas tradicionales de los diferentes municipios. Gracias. Gracias. Gracias.